Bueno, uno de los que recuerdo que fue hace un año y medio, más o menos, en un trabajo donde estaba, un viernes, uno estaba así a mil, mil quinientos, y viene, me llama, me dice, te estás esperando ahí en la sala de reuniones, quiero hablar un ratito con vos, me voy, me dicen, a partir de ahora ya no trabajás más acá. Y yo así, claro, me quedo en ese momento ahí pensando, pero, ¿qué pasa? Yo venía ya en paralelo en el horno con PETA, ya tenía dos marcas con las que trabajaba, y ahí me quedé, eso fue en enero, y yo me quedé así, me quedé en off-site ese día, ¿no? Evidentemente, te vas a tu casa, uno siempre le tiene miedo al cambio, porque tiene miedo de perder lo que ya tiene, ya había perdido luego una gran parte, entonces no me quedaba otra que continuar para adelante. Y estuve así unos meses medio deambulando, continuando con el horno con PETA, pero como diciendo, no, yo tengo que buscar otro trabajo. Y hablo con un amigo que me contacta con la dueña de una de estas empresas que buscan trabajo, me contacto con la dueña y me dice, ¿vos qué querés hacer? Bueno, yo no tengo más 20 años, la edad es un número, como dijiste, uno se siente mucho más joven, como cuando me fui a ese boliche después del asado, pero las canas hacen que, mirá al abuelito ahí en el fondo, entonces ya nadie te va a volver. Entonces para buscar un trabajo es muy complejo también. Entonces yo le dije, bueno, yo quiero hacer esto, yo siempre trabajé en marketing y publicidad, quiero esto y esto, y me dice, yo te voy a poder conseguir multinacional, olvídate. Tal cosa, tal cosa. Y justo que estábamos escuchando Cachiporros, me contó una historia de Cachiporros con auténticos decadentes. La señora, así que vos decís, así, ¿qué pasa acá? La señora me empieza a decir, Cachiporros iba a entrar a un concierto con auténticos decadentes y los auténticos le dijeron, hey muchachos, nosotros ya circulamos el camino que ustedes circularon. ¿Por qué no vienen? Nos contratan a nosotros y les vamos a ayudar a hacer este proceso más fácil y les vamos a ayudar con los discos. Nunca pude corroborrar con los Cachiporros si era verdad o no. Es cierto, es verdad. Y ella me dice, vos no tenés que buscar otro trabajo, vos tenés que dedicarte a lo que es la cocina. Vos seguí haciendo lo que... ¿Esto te gusta? Sí, me gusta. Bueno, y hacé eso. Entonces, a partir de ese día, vos sabés que mi chip cambió también, ¿no? Porque yo agarré y dije, bueno, me voy a empezar cuando yo... Eso fue en enero, eso fue en mayo, esta reunión con esta señora. Y yo digo, bueno, me voy a empezar a enfocar. Y del momento que me empecé a enfocar, empezaron a salir muchísimas cosas. Y bueno, da la... Como las sandías se van acomodando, hasta el día de hoy sigo haciendo esto y bueno... Qué bueno. Sí, mucho éxito. Con futuro para continuar. Derogalo a a cheque. Te situé. De ser. Gracias por ver el video.